En este viernes 17 de diciembre, segundo día de la novena de Aguinaldos, recuerda que también está colgada en las redes de Cristovisión y de Padre Ramón Zambrano para que ores con nosotros este segundo día de la novena de Aguinaldos, que también la hacemos en los sistemas de televisión de Cristovisión, nos presenta el Evangelio de Mateo 1.1.17, toda una genealogía de Jesús, el hijo de David, desde Abraham hasta José. Una cantidad de nombres que muestran que la descendencia de Jesús es de nuestra raza y también hay personas ahí frágiles y pecadoras que aceptaron a Dios en su vida. Pero Jesús, el hijo de Dios, quiso meterse en nuestra cultura, en nuestra raza, en nuestras fragilidades para hacernos más fuertes. Dirá San León Magno que él se ha hecho humano para que nosotros compartiéramos su condición divina. Con esa esperanza cierta de que nuestra frágil condición es fortalecida cada vez que abrimos nuestro corazón a Jesús, hagamos este día mucha oración, celebremos el segundo día de la novena de Aguinaldos y esperemos la llegada de Jesús. Señor, fortalece nuestra debilidad. Acompaña a todos estos amigos que oran con nosotros y se levantan a trabajar, a compartir la vida con los demás. Bendícelos, dale salud, prosperidad en todos sus propósitos, negocios y actividades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que compartas y reenvíes esta reflexión a otros amigos. Qué bueno que en tus redes sociales también apostees para que otros más puedan conocer esta propuesta de evangelización. Amén. 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 Amén.